¡Carmela! 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 Sí, pero más suavecito, más dulce. ¡Carmela! ¡Carmela! Cosí, dejando Fori un pecho. Para alegrarle el pajarito a los soldados, usted me entiende. ¡Carmela! ¡Carmela! Suspira mi corazón. Si con el viento yo... ¡Carmela! 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 ¡Que no! ¡Carmela! 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 ¿A ti lo que te pasa es que eres un cagón? ¿Cagón? ¿Cagón yo? ¿A que te rompo la cara? Tú, en el escenario un ángel, en la cama un demonio, pero para las cosas de la vida un cagón. Yo nunca más tu suelo veré, lejos de ti deberá morir. A Luruguay, guay, yo no voy, voy porque tengo naufragar. ¿Qué? ¿De mi amarís? Si es que le da igual. A Luruguay, guay, yo no voy, voy porque tengo naufragar. A Luruguay, guay, yo no voy, voy porque tengo naufragar.